Y luego podemos ver con los speakers si está todo ok y el audio. ¿Te parece, Ana? Me parece bien. Genial. Entonces, del equipo técnico del foro tengo acá este escrito ZoomTach. Pero no sé muy bien quién nos puede ayudar en esto, tal vez haciéndonos con anfitrionas a algunas personas y viendo la cuestión de la retransmisión. ¿Listo, Sofía? Eres el anfitrion en este momento. Y la segunda sería Ana Claudia, ¿correcto? Sí, si pudieras poner también a Eleonora y a Patricia. Ah, pero lo puedo hacer, bueno. Genial y Eleonora dobles. Genial. Ok. Si me podés dar una indicación de unos cinco segundos antes para poder empezar a retransmitir, por favor. Antes de empezar para acá. Ah, Sofía. Entré para avisarte que Ingrid está conectando ahora. Hola, Elkin. Hola. Genial. Hola, Maite. Hola. Muchas gracias. ¿Quién se encargaría de la votación? No tenemos votación normalmente. No sé a qué te refieres. Ok. No, es solo para saber si necesitan la opción de votación. No, normalmente no hace falta y ahora lo vemos bien con los speakers, pero creo que tampoco hará falta compartir pantalla. Entonces, realmente lo único que necesitaríamos es lo de la retransmisión en Facebook, que ya tienen las claves y eso lo veríamos con Héctor. No sé, Héctor, si lo quieres testear ahora ya o cómo lo hacemos. Hola, buenos días. Entonces, las claves, las claves, las llaves de Facebook ya están compartidas. No sé si van a hacer el enlace desde aquí. Y si puder compartir aquí en un chat, sería bueno. Sí, es que eso, Nelson, es más bien técnico. Esto es con touch que nos puede ayudar. Y lo que diría es que si quieres, yo puedo ir admitiendo a las personas que son speakers, pero las otras las podemos ir dejando en sala de espera mientras tanto. Sofía, ¿quién va a hacer el enlace desde Zoom para darle la salida a Facebook? Pues yo entendía que era la persona del equipo técnico del foro que. Ah, sigue acá. ¿Nos escuchas? Sí, correcto. Acá estoy. Y nos podrías ayudar eso a darle el ok a la retransmisión al Facebook. Yo entiendo que ya lo tenían programado. Correcto. Una vez que nos, que nos autoricen, cinco segundos antes nos dicen para estar todos en silencio y empezamos. Vale. ¿Crees bien, Héctor? A mí me gustaría hacer una prueba antes, si fuera posible, para poder ver que la señal esté saliendo a través de nuestros canales. Y que las llaves estén funcionando también. Perfecto. Dame un minuto nada más para corroborar con mi director. Muchas gracias. Perfecto. Pues mientras tanto, entonces, muchas gracias a todas y todas que están acá. Mientras tanto, creo que ya han abierto a algunos participantes, pero antes de eso, hacer algunos tests con los ponentes que van a intervenir. Muchas gracias de estar acá. Entonces, no sé, Javier, Claudia, Elkin, si quieren hablar un segundo para ver si todo funciona bien y si tienen preguntas. Héctor, podemos hacer la transmisión en este momento para hacer la prueba. Gracias. ¿Y qué necesitas? ¿Necesitas que te envíe la clave nuevamente o la llave? ¿O ya con la que ustedes tienen en el Excel es que se pueden hacer en el enlace? No, ya está asignado. Gracias. Entonces, yo ahorita todavía no veo la señal, pero estoy en espera. Lorena está conectada también, Nelson. Héctor, estamos afuera con la transmisión. Si puedes chequear, por favor. ¿Desde dónde la están transmitiendo? Desde el Zoom. Ya lo teníamos personalizado acá. Sí, aunque no lo puedo yo conectar directamente a mi Facebook, ¿no? Al Facebook de ONU Habitat, en ese caso. Dame un minuto, ya te confirmo. Gracias. Porque la idea es transmitirlo desde Facebook de ONU Habitat. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Sofía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarte. Con gusto. Le estoy conectando el equipo al alcalde en un momento más y a bien. Perfecto. Y gracias, Johnny, también que se ha sumado ahora. Irene se está sumando también. Sofía, fíjate que Ingrid tiene un problema que dice que cuando le aparece su nombre le pide un código de acceso. Qué raro. Ah, sí. Sí. Maite, ¿puede ser que ella se conecte como Guadalupe Leticia? No, ¿cierto? No, no, no ha logrado entrar porque está esperando allá en Livingston. Me mandó un mensajito, yo le mandé el correo. Yo entré por el link del correo que tú mandaste, pero ella no puede porque dice que le aparece una cosa que dice, introduzca código. ¿Y estás segura que tiene el Zoom descargado? Sí, sí tiene, tiene. Tiene porque es en tu tablet. Pues yo le diría, ¿le te molestaría mandarle el enlace otra vez, Maite? No te preocupes, luego ahorita. Genial, muchas gracias y luego voy hablando contigo por el chat. Buenísimo. Bueno, entonces, salvo Ingrid, creo que estamos todas y todos y no sé si tiene alguna pregunta o si nos quieren decir hola por lo menos para testar los micros. Hola, hola, muy buenos días. Johnny Marroquín, del Salvador, ya listo. Hola, muy buenos días. Irene Campos, ministra de Vivienda de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Claudia Ponce, desde México, del Colegio de Jurisprudencia Urbanista. Buen día, acá Javier Garduño, de la CEDATU, listos para participar. Muchas gracias, buen día. Buenos días, Elkin Velázquez, desde Río de Janeiro, listo también para participar. Hola, buenos días, Noemis Tolarsky, Hábitat México. Buenos días, José Luis Mendoza, Hábitat Honduras. Perfecto, pues genial. Hola, Nelson. Buenos días, Guillermo Salazar, de la Universidad Nacional de Ingeniería en Nicaragua. Mucho gusto. Buenas tardes, Nelson Saule, de Instituto Poles y de la Plataforma Global Directo a Ciudades acá de San Brasil. Hola, Mayté Rodríguez Blandón, desde Guatemala, de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe. Yo estoy apoyando a mi colega de base, a una lideresa, Ingrid Ciego, que está conectando para participar con ustedes. Pues nada, terminamos los test técnicos. Héctor, ¿ya estamos? No, todavía no tenemos señal. Vale. Buenos días con todos. Sofía Arce, directora de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Cuenca. Estoy apoyando al alcalde Pedro Palacios, que se conecte en un momento más. Un gusto. Gracias. 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 A Héctor, te acabo de hacer co-anfitrión para que puedas transmitir directamente donde gustes. Ok, requiero instrucciones si me las puedes por favor enviar por el mensaje. Ok, nos comunican del director que ya está saliendo por una página de Facebook. ¿Sabes cuáles? ¿Se están utilizando las llaves? Sí, de las que ustedes nos dieron las llaves. Sí. ¿Suscríbete al canal? ¿Se están utilizando las llaves? ¿Se están utilizando las llaves? Los losos son quienes están utilizando la llave de chamepare. ¿Se están utilizando sus ¿Se está utilizando sus ¿Estamos utilizando los ¿Se están utilizando los ¿Estáis utilizando las calles? ¿Estáis utilizando esa ¿Está utilizando la ебinación? ¿ одной altc frame, Gracias. Puedes ir dándolas bienvenidas y ya podemos empezar lo más puntualmente posible. De acuerdo, Sofía. Hola, buenos días, Ana Claudia, Sofía. ¿Todo salga muy bien? Hola, Mónica. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Va a ser muy dinámico esto. ¿Estamos todos? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces empezamos. Bienvenidos y bienvenidos a esta sesión a cinco años de la nueva agenda urbana, que desafíos y oportunidades para el derecho a ciudad en América Latina y Caribe. El objetivo de esta sesión son dos, en verdad. El primero es presentar y compartir las diferentes perspectivas sobre cómo está avanzando y también los retrocesos en América Latina con relación a lo que planteamos hace cinco años durante la conferencia APTA III en Quito a través de la nueva agenda urbana. El segundo objetivo es sentar las bases para avanzar hacia una articulación regional ante el proceso APTA III plus 5 que permita recuperar sinergias, pero también desarrollar respuestas regionales a los retos que enfrentamos y principalmente los retos relacionados a la pandemia generada por el COVID-19. Tenemos para la sesión hoy una mirada de diversas perspectivas. Contaremos, obviamente, con la presencia de Lorena Zararte, coordinadora de la Plataforma Global de Derecho a Ciudad, de Elkin Velázquez, que es el director regional para América Latina y Caribe de ONU-APTAC, y también entre los ponentes con la ministra Irene Campos de Costa Rica, con el alcalde de la Municipalidad de Cuenca, el señor Pedro Palacios Ulauri. Contaremos con Oscar Javier Guardiño, que es el titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la CEDATO en México. Con Ingrid Ciego se logra conectarse, que es una liderazgo del Grupo de Mujeres Garífona Laribeia de Guatemala. Con Ioni Marroquín, director de la Unidad de Apoyo del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial en El Salvador. Con Claudia Ponce, una experta legal del Colegio de Jurisprudencia Urbanística. Y de Nelson Saúl Junior, coordinador de la Plataforma Global por el Derecho a Ciudad. Así que creo que podemos empezar con la sesión, con la introducción de Elkin Velázquez. Elkin, por favor, adelante. Gracias, Ana Claudia. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Hace cinco años se promulgó la nueva agenda urbana en Quito, en América Latina y el Caribe. Recientemente, el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que a cinco años de la nueva agenda urbana íbamos a tener una reunión de alto nivel en Nueva York. Todos los estados miembros, estos eran 2022, para revisar precisamente los avances y las áreas de oportunidad para mejorar la nueva agenda urbana y para revisarla y avanzarla. Yo quiero recordar que durante el proceso de configuración de la nueva agenda urbana, América Latina jugó un papel muy importante y de manera, déjenme llamarlo, polilateral, como esta reunión con participación de estados miembros, de gobiernos locales, sectores de la academia, sectores de asociativos, en fin, de una manera absolutamente colectiva. Entonces, este para nosotros constituye una de las primeras reuniones, reuniones regionales para discutir en qué estamos en la nueva agenda urbana en América Latina y el Caribe. Y de aquí en adelante, la idea es que podamos tener muchísimas más conversaciones desde diferentes ángulos. La perspectiva de género, la perspectiva de los jóvenes, la perspectiva de la movilidad, del cambio climático. En fin, aquí iniciamos con esta primera conversación. Y yo diría que con cuando menos tres elementos importantes a tener en cuenta. El primero, América Latina contribuyó con conceptos clave, con experiencias en 2016, incluido el concepto robusto de derecho a la ciudad que hoy se discutirá, en qué estamos y cómo habría que repotenciar esa perspectiva a partir de la revisión de la nueva agenda urbana. Dos, América Latina pasa por una de las situaciones y crisis mayores en su historia más reciente, al menos en los últimos 80 años, desde el punto de vista social, económico, pero incluso también de gobernanza. ¿Qué tiene que decir la perspectiva de las agendas globales, la nueva agenda urbana conectada y en sincronía con las otras agendas globales? Y tres, francamente, como aquí se ha dicho al inicio de este foro urbano regional, es un momento clave, crítico, crucial para América Latina y el Caribe, también para cambiar la conversación. Cómo desde la perspectiva urbana, local y de la vivienda ayudamos a cambiar la conversación en este momento en la región, dada la situación, dada la coyuntura, con malestar social, con una necesidad de un llamado grande de los más jóvenes, de las más jóvenes, para desarrollar agendas mucho más inclusivas a través de soluciones concretas. Esperamos, pues, en este evento, en esta conversación y muchas gracias a todas las entidades que nos han acompañado iniciar ese debate. Muchas gracias a todas y a todos. Ana Claudia. Gracias, Elkin. Invito entonces a Lorena Zararte de la Plataforma Derecho Ciudad, que está hace también cinco años trabajando en monitorear, acompañar el avance de la agenda del derecho ciudadano en el mundo. Lorena, bienvenida. Gracias. Gracias, Ana Claudia. Buenas tardes a todas y todos. Y muchas gracias a las organizaciones que promueven este evento y, por supuesto, a las instituciones y representantes de gobierno que nos acompañan hoy. Les agradecemos haber aceptado nuestra invitación y es un gusto poder participar y tener la oportunidad de conversar con ustedes. Empezar insistiendo en lo que señalaba ya Elkin Velázquez en relación al papel fundamental, y yo diría de liderazgo, que jugó la región de América Latina y el Caribe en la discusión de la agenda urbana y, en particular, en darle una visión fuerte de derechos urbanos, de integración urbano-territorial a la agenda urbana. Esto fue un aporte sustantivo que muchos creemos no se hubiera dado sin ese liderazgo y esos aportes que vinieron desde la región, ya como señalaba Elkin, no desde un solo actor, y creemos que esto fue la fuerza fundamental de poder llevar esas contribuciones, desde gobiernos locales, desde gobiernos nacionales, con movimientos sociales y redes de la sociedad civil, profesionales y académicas. Y sabemos que fue esto realmente lo que permitió que, luego de intensos debates, porque hubo mucha resistencia de otros lugares y de otros países, de otras regiones, pero luego de mucho debate se logró que quedara incluido el derecho a la ciudad, que, como saben, esta agenda es el único y por ahora, primero y por ahora el único documento internacional aprobado por las Naciones Unidas, por los Estados miembros, que contiene el derecho a la ciudad, ni más ni menos que como parte del ideal compartido, de lo que se llama el ideal compartido en la agenda urbana. Y está particularmente señalado en los artículos 11 al 13, no es solamente la mención al derecho a la ciudad, sino cómo se define ese derecho y varios de los componentes que consideramos fundamentales de ese derecho. Entonces, a lo largo de la agenda se destaca muchas veces que la vivienda y los servicios no pueden ser tratados como mercancías y que deben ser accesibles a todas y todos sin discriminación. El papel fundamental de la llamada economía informal o la economía popular, que, como sabemos, mantiene gran parte de los hogares en nuestra región. Y el rol multifuncional de los espacios públicos, central para nuestra región también. Y, por supuesto, la importancia de garantizar una ciudadanía inclusiva y un enfoque de género interseccional en todas nuestras iniciativas. En el contexto actual de los enormes desafíos que enfrenta nuestra región, que ya enfrentaba nuestra región y que, sin duda, se han agravado por el impacto de esta pandemia, estamos convencidas de que el derecho a la ciudad ofrece elementos muy, muy, muy importantes para el cambio de paradigma que estamos necesitando. Básicamente, poner a las personas y a la naturaleza es el centro de nuestras preocupaciones y acciones y la propuesta de políticas y acciones integrales, multiactor y multiescala. Sabemos que las crisis múltiples y superpuestas, sanitarias, socioeconómicas y ambiental, muestran la urgencia de avanzar en estos cambios profundos. Finalmente, entendemos, sabemos, que las instituciones que ustedes representan hoy están convencidas de la relevancia de este enfoque, no necesitamos convencerles, y sabemos que están avanzando de manera importante en ese sentido. Pero justamente por esa sintonía nos parece importante señalar algunos desafíos, o plantear algunos puntos neurálgicos en los que sería importante y fundamental sumar más esfuerzos. Y planteemos tres aquí que nos preocupan en particular. Uno, la visión integral a la problemática de vivienda y hábitat, que vaya más allá de la construcción de vivienda nueva, el modelo de propiedad unifamiliar, porque no atiende a todas las necesidades, pero además genera impactos ambientales en el crecimiento de la mancha urbana, que han tenido consecuencias muy serias en particular en las últimas décadas. Necesidad de promover otras opciones de vivienda en alquiler, de política de suelo, por supuesto, fundamental, y opciones de cooperativas y colectivas. El segundo, la función social de la tierra, la propiedad y la ciudad, que prioriza el interés colectivo y haciendo uso de los espacios vacíos, subutilizados, abandonados, tanto en los centros como en las periferias. Y por último, la priorización de los programas integrales de mejoramiento barrial con protagonismo de las comunidades. Sabemos que en nuestra región el déficit más grande en vivienda y hábitat no es cuantitativo, es cualitativo, y creemos que hay que hacer un esfuerzo redoblado por promover este tipo de políticas de manera central. Muchas gracias otra vez por esta oportunidad y confiamos que podemos seguir conversando en estos diálogos e intercambios de manera más sistemática para avanzar en las transformaciones que necesitamos en estos próximos meses y años. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Antes de avanzar para el panel de discusión, yo me gustaría solicitar al equipo técnico del foro para apoyar al equipo técnico de la Plataforma de Derecho Ciudad en el proceso de en el proceso de la transmisión por Facebook, porque aún no logramos tener la transmisión de esta sesión en vivo. Así que si ustedes pueden apoyarlos por chat WhatsApp, yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Lorena, por los tres puntos. Yo creo que con los tres elementos de Elkin, la presencia fuerte de América Latina en la construcción de la Conferencia APTA III, la unidad que nos proporciona este foro y la necesidad de ampliar la visión integral, nuestra visión de vivienda y conectar los actores en este momento de crisis superpostas, me parece que ya estamos con una entrada buena para abrir el debate. Me gustaría invitar primero por cinco minutos la ministra Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, para compartir sus perspectivas, como estamos después de cinco años de la conferencia, estamos nos aproximando, no estamos nos aproximando del derecho a ciudad en nuestra América Latina, ministra. Muchísimas gracias, Ana Claudia. Muy buenas tardes y muy buenos días para todos y para todas y un gusto realmente compartir con quienes estamos en esta mesa de conversación. Sin duda, la nueva agenda urbana es la guía para todos los países que estamos en este momento desarrollando la diferente política pública asociada a el hábitat. La nueva agenda urbana uno la puede resumir tal cual lo dice el mismo documento, que es busca promover ciudades más incluyentes, más compactas y más conectadas. Entonces esos son los tres conceptos básicos. Ciudades más incluyentes que incluye derecho a la ciudad, ciudades más compactas que tiene que ver con el derecho a la ciudad y ciudades más conectadas que también tiene que ver con el derecho a la ciudad. ¿Y cómo lo quiere lograr? ¿Cuál es la forma en cómo se plantea en la nueva agenda urbana? Con planificación urbana y diseño urbano, con una gobernanza y una legislación urbana asociada también a esa gobernanza y utilizando instrumentos de economía urbana. Y entonces basándome en estos conceptos voy a plantear cuáles son los desafíos que todavía tenemos con relación a ese cómo lograr ciudades más incluyentes, más compactas y más conectadas. Iniciaría diciendo que tenemos algunos déficits asociados o desafíos, retos asociados a la implementación de nuestras políticas nacionales urbanas y territoriales. Necesitamos empujar más esas políticas, que esas políticas no son más que el marco general en el cual van a estar los temas, los marcos legales asociados entonces a normas y políticas urbanas para que haya una mayor participación y un rendimiento de cuentas real sobre el tema. Tenemos también que potenciar y mejorar todo lo que tiene que ver con la planificación urbana y territorial. Todavía hay camino, lo digo por las condiciones costarricenses. Tenemos mucho camino que andar todavía en los procesos de planificación urbana y territorial del país y además que tengan mecanismos más participativos estos procesos de planificación. Hay que fortalecer las finanzas municipales y los sistemas fiscales también nacionales. Esto es sin duda un tema importante para poder encontrar financiamiento y fondos para muchas de las tareas que tenemos pendientes. Hay que promover instrumentos económicos urbanos que nos ayuden a mejorar esas finanzas a través de alianzas con los diferentes sectores y actores. Y por supuesto hay que mejorar las capacidades humanas, técnicas, financieras de todos los actores que tenemos que ver en este proceso, que somos actores nacionales públicos, actores locales municipales públicos, actores privados que pueden ser el sector de desarrollo de vivienda, actores como son las comunidades, actores académicos. Realmente hay un tema importante de mejorar capacidades humanas y técnicas alrededor de este proceso. En el derecho a la ciudad, nosotros particularmente desde Costa Rica hemos iniciado un proceso asociado al suelo, al derecho al suelo particularmente. Y ese derecho al suelo lo hemos enfocado desde la perspectiva de mejorar el acceso a las familias de menores recursos al suelo a través de esquemas particulares como lo que nosotros denominamos vivienda urbana inclusiva y sostenible, que es realmente un proceso articulado con el sector privado y con otros actores costarricenses como el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, que es un actor costarricense importante en una organización no gubernamental. Pero además tenemos en este momento en proceso una política nacional urbana que busca entonces mejorar las acciones desde la perspectiva de la economía urbana y los marcos legales. Con eso entonces terminaría. Muchísimas gracias, Ana Claudia. Muchas gracias, ministra, por llamar la atención de los ejes claves de la nueva agenda urbana y conectarlos con la actuación de Costa Rica en los diferentes niveles. Tome nota del derecho al suelo. Me parece extremamente relevante como una aproximación al derecho a la ciudad. Vamos a lo del nacional al local ahora y yo invito al alcalde Pedro Palacios Ulauri de la Municipalidad de Cuenca, Ecuador, que está siempre muy adelante en los temas de derecho a ciudad. Alcalde. Muchas gracias, Ana Claudia. Un saludo para usted, para mis compañeros panelistas. No puede ser nada. Realmente es un privilegio poder compartir con ustedes. Voy a ser lo más sustinto posible por honor al tiempo. Ciertamente, la nueva agenda urbana para nosotros es fundamental. Cuenca es una ciudad intermedia que tiene alrededor de 600 mil habitantes y ha venido a tener un proceso de crecimiento, como creo que la mayoría de los centros urbanos, no siempre apegados a una correcta planificación. Nosotros tenemos desafortunadamente hacia la parte de la periferia un crecimiento no regulado que ahora lo estamos manejando a través del plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelos, donde la compatibilidad del uso de suelo es parte fundamental de justamente el quehacer de la convivencia ciudadana. El generar espacios en los cuales, obviamente, por sus características, no siempre son compatibles y muy aislados puede ser una complejidad. En ese sentido, nosotros hemos enmarcado nuestro accionar en una proyección, en una planificación que le llamamos Cuenca 2070, Cuenca al año 2070, donde precisamente estos instrumentos, como es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelos, nos permita declarar con total claridad cuáles son aquellos espacios, cuáles son aquellas áreas de acuerdo al comportamiento y características de vocación, de uso de suelo y de servicio. Tenemos claridad absoluta que la densificación en la parte urbana es necesaria, puesto que está dotada de los servicios básicos, que en el caso de Cuenca, agua potable supera el 95% y saneamiento el 90%. Tenemos una red de transporte público importante hacia el interior, tenemos la conectividad que ahora es parte fundamental del servicio público que es a través del internet. Una de nuestras empresas públicas, Dota, cerca del 60% del mercado cuencano es abastecido por nuestra empresa de telecomunicaciones y hemos generado un proceso de cambio fundamental en lo que es movilidad. Todo esto dentro de esta parte conurbana y urbana y obviamente la parte urbano parroquial que nos permita, insisto, mejorar la calidad de vida. Si no tomamos acciones inmediatas, como ya lo estamos haciendo, el crecimiento desorganizado lo único que hace es demandar recursos que siempre serán escasos. Cuando tenemos en nuestra urbanidad siempre la posibilidad de contar con aquellos servicios como acabo de indicar hace un momento. Es en ese sentido que incluso la parte de movilidad como fundamental estamos haciendo un cambio hacia la electromovilidad. Tenemos bien funcionamiento el tranvía que es 100% eléctrico y para nosotros es extremadamente importante y hemos ampliado y estamos ampliando las redes ciclovías que a la actualidad son 60 kilómetros y a finales de este año esperamos llegar a 150 kilómetros con el apoyo de fondos internacionales bajo un programa que se llama Centro Histórico Bajo en Emisiones. Esto nos está permitiendo hacer el cambio de la pirámide de la movilidad dentro del manejo de la urbanidad como una posibilidad cierta de implementación del concepto que seguramente ustedes lo conocen bien, de supermanzanas, ciudades de 10 minutos, de 15 minutos, donde precisamente a través de electromovilidad, a través de la movilidad activa, a través de los temas de bicicletas, podamos hacer la mayor parte de nuestras actividades sin grandes desplazamientos. Confiamos, confiamos plenamente que todo este cambio, incluso tenemos una normativa, una ordenanza que nos ha permitido motivar o nos está permitiendo motivar precisamente estos cambios de movilidad como tal. ¿Qué pretendemos con todas estas acciones? Uno, dejar las regiones y las zonas establecidas como agroproductivas, precisamente eso, agroproductivas, que sean esos pulmones, que sean esos huertos de la urbanidad y que nos permitan tener esa calidad y oportunidad en la alimentación. Número dos, estos gobiernos de cercanía que son fundamentales como parte de un proceso de crecimiento ordenado de la ciudad. Y número tres, a través de normativa, dar las líneas claras y establecidas en el uso correcto y adecuado del espacio público, del control y uso de suelo y, por supuesto, del espacio privado. Estamos, y realmente estamos, insisto, muy contentos de poder plantear todas estas alternativas que ya vienen siendo trabajadas desde el inicio de nuestra administración y, en algunos casos, incluso desde administraciones anteriores, generando institucionalidad que permitan pensar en esta ciudad, en esta cuenca, en esta ciudad intermedia, de cara a futuro con una sostenibilidad que es fundamental. Incluso en el tema ambiental, estamos trabajando fuertemente como una ciudad modelo en cuanto a la sustentabilidad de la misma, a través de procesos de reciclaje, economía circular y algo que para nosotros realmente es fundamental, un concepto de ciudad cero basura que lo venimos implementando a través de también apoyos internacionales con COICA, que es fundamental. Creemos, insisto, que todo el soporte y el apoyo y el conocimiento y baraje de información y experticia a nivel internacional, como estos espacios y estos eventos, nos permiten conocer, aprender y compartir estas experiencias y estamos convencidos que, obviamente, con el respaldo que siempre tendremos a partir de los diferentes foros, como el que estamos teniendo ahora, el cuarto foro de Latinoamericano, de Caribe, de Vivienda y Hábitat, nos permitirá tener conceptos vanguardistas que nos permitan seguir apuntalando cada vez más aquellos que son necesarios en territorio. Porque, como siempre se dice, el mapa no es el territorio. Hay que estar justamente en los lugares de los hechos para poder confirmar precisamente esa política pública necesaria en pro y en beneficio de nuestros queridos conciudadanos. Así que una amalgama entre una planificación de largo plazo, una sostenibilidad como planeta, como región, como ciudad, y obviamente una dinámica de interiorización de los conceptos para con nuestros queridos conciudadanos, nos va a permitir esa sostenibilidad que tanto anhelamos y que creemos, al menos, está siendo por ahora un referente a nivel de país y creemos también en algunas regiones de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, por compartir toda la estrategia urbana de Cuenca, ¿no?, para promover, enfocar y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de una visión de futuro, estrategias de densificación de espacios públicos, de movilidad, conectividad. Me gustaría ahora invitar, volvemos a Centroamérica, y se habló de gobernanza. La ministra Irene habló de gobernanza como uno de los componentes de los ejes fundamentales. Y El Salvador tiene un Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, parte de un marco de una ley nacional que es muy avanzada comparativamente a otras leyes de América Latina. Yoni, me gustaría invitarte para compartir los avances desde El Salvador, la perspectiva desde El Salvador. ¿Estás conectado? Sí, sí, muchas gracias, Ana Claudia. Un saludo a todos y a todas. Gracias, Ana Claudia. Gracias, Ana Claudia. Entonces, son escenarios, yo creo que, además de lo malo que nos ha dejado la pandemia y después todo lo que ha ocasionado a nivel mundial y a nivel de El Salvador, ha puesto sobre la mesa ese tema nuevamente políticamente, justamente para poder abordarlo de una forma integral. En ese sentido, desde el Consejo Nacional de Ordenamiento, estamos en un proceso justamente de hacer algunas reformas a la ley para tratar de hacerla vinculante a nivel de los marcos legales existentes. Por ejemplo, cómo vamos a vincular la política de ordenamiento con la política de vivienda que se va a impulsar. Por otra parte, comentar también que en El Salvador, si bien es cierto, como mencionaba Ana Claudia, tenemos un marco legal relativamente avanzado en relación a otros países, pero que ha tenido muy poca aplicación. De hecho, solamente un 25% de los municipios del país cuentan con planificación a nivel municipal. Entonces, el reto es grande porque tenemos alrededor de 200 municipios con los cuales tenemos que iniciar este proceso. Los temas de gobernanza se convierten en fundamentales y claves acá y en ese sentido, pues estamos básicamente tratando de impulsar un proceso coordinado a nivel de gobernanza en cuanto al involucramiento de las diferentes instituciones, de los diferentes ministerios. Tenemos ya un ministerio de vivienda relativamente nuevo, un ministerio de desarrollo local, con los cuales básicamente se pueden comenzar a trabajar este tipo de temáticas para ser vinculante a esos procesos que mencionaban del ordenamiento territorial con temas de vivienda. En ese sentido, nos va a llevar no solo a actualizar el tema de la ley de ordenamiento como tal, incorporando a estos nuevos actores institucionales, sino también a actualizar leyes como la ley de urbanismo y construcción del año 51. Y esto va a tener una incidencia también porque se está trabajando en un proceso técnico de incorporar algunos elementos importantes que deben ser actualizados en la Constitución de la República. Este es un proceso que va a tener un poquito más de tiempo, pero que sin duda alguna va a ser importante para poder, por ejemplo, colocar sobre la mesa. Nuestra Constitución, por ejemplo, reconoce el acceso a la vivienda en propiedad, pero no reconoce otras modalidades. Entonces, son parte de los temas que queremos impulsar, así como también la visión regional a nivel país para poder generar una articulación mucho más eficiente. Y por último, a nivel regional, creo que el impulso del plan regional de implementación de la nueva agenda humana, que se está trabajando en el marco de la SICA y en el marco del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, va a dar la pauta también para generar mecanismos y herramientas con los demás países a nivel centroamericano y sin duda alguna, pues, impulsar básicamente estos procesos. Así es que por ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Yoni. O sea, aún tenemos que cambiar nuestras leyes, mejorar nuestras leyes y luchar para la implementación de estas leyes que reconocen la función social y el derecho a la ciudad. Pasamos entonces a México. Me gustaría invitar al señor Oscar Javier Garduño, que es titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATO de México. México que tiene el derecho a la ciudad en la ley de asentamientos de 2016 y en estos últimos cinco años viene cambiando muchísimo las leyes, instituciones, reglamentos para se aproximar al derecho a la ciudad. O sea, Oscar, ¿podrías compartirnos un poco de los avances? Claro que sí, Ana Claudia. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todas las personas que nos acompañan, en particular a nuestro secretario Román Meyer, quien no puede estar en esta ocasión. Les mando un saludo a todas y todos ustedes y es un gusto participar en este diálogo. Efectivamente, así como lo comentas, Ana Claudia, ha habido un avance, un avance relativo en México en relación al entramado normativo y legal. Sin duda, a partir de la publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en 2016, hemos avanzado en la ruta correcta. Sin embargo, aún nos queda mucho la implementación. A pesar de que la ley ya tiene varios años de haberse publicado, seguimos en la implementación de muchos de los instrumentos que esta ley prevé. Por decir uno, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial fue una estrategia que recién lanzamos el mes pasado que establece cuál es la regionalización funcional de México y un nuevo esquema de planeación que son los sistemas urbano-rurales. Un reconocimiento no solamente de las relaciones funcionales de las ciudades entre sí, sino cuáles son esas relaciones que las ciudades tienen con los territorios rurales de alrededor, buscando en todo momento esta autosuficiencia y en buena medida la sostenibilidad de nuestros ámbitos rurales y urbanos. Yo me quiero centrar en esta ocasión en tres elementos que me parecen fundamentales para avanzar en la implementación de la Agenda 2030. Lo veíamos en el mes de marzo, México publicó el Informe Nacional de la Nueva Agenda Urbana, siendo uno de los primeros países en presentar este importante elemento que da cuenta y de esta complejidad de establecer los avances en materia de la nueva agenda urbana. ¿Por qué? Porque finalmente en las ciudades se conjuntan prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible. Hay temas de salud, hay temas de educación, hay temas de desigualdades, hay temas de género y todo eso lo vemos de manera muy particular en las zonas urbanas en nuestro país. Yo me quiero centrar en esta ocasión en tres elementos, ya decía yo, en sus respectivas escalas territoriales, los cuales nos plantean los retos de poder lograr estos objetivos. En primer lugar, ver a las personas y sus necesidades reales de manera muy puntual de lo que tiene que ver con la vivienda. En México hemos reconocido que la producción social de vivienda va a seguir siendo el principal mecanismo para que las personas accedan a una solución de vivienda. Por eso hemos desarrollado un nuevo esquema de asesoramiento y de apoyo a las y los mexicanos que desean construir su vivienda mediante esta producción social y hemos desarrollado este conjunto de prototipos bioclimáticos que le va a permitir a la agenda, a las personas, de una manera progresiva, ir ampliando su vivienda conforme la vayan necesitando y conforme sus ingresos vayan transcurriendo en un periodo de tiempo. En segundo lugar, los barrios. Persona y barrio. Nos subimos de escala territorial a cuáles son nuestras localidades y ahí estamos haciendo un cambio estructural y profundo. Son más ya de mil proyectos los que estamos financiando y ejecutando en distintas fases. Sea proyectos terminados, sea proyectos que están en planeación o sea proyectos que están en ejecución, estamos haciendo estos proyectos de infraestructura verde y de infraestructura basada en la naturaleza para realmente cerrar estas brechas de equipamientos urbanos, espacios públicos, calles, mercados, centros de salud, centros comunitarios como un elemento que va a permitir, una vez que logremos que las personas accedan a la vivienda, tener un entorno con los elementos mínimos que procuren el bienestar de las personas. Y el tercer elemento, la ciudad. Lo que estamos haciendo es plantear una agenda muy ambiciosa de planificación territorial. Hoy en México, menos del 10% de los municipios tienen actualizado o elaborado sus instrumentos de planeación territorial. No estamos definiendo dónde sí y dónde no se debe urbanizar. Así que esta visión de que podamos concluir en los próximos tres años con al menos 500 instrumentos de planación, algo que no se ha hecho en los últimos 40 años en México, vamos a poder cerrar la pinza. Ahora, ¿cuáles son esos desafíos? Los desafíos es que no seamos capaces de incluir estos tres elementos al mismo tiempo y de forma integral. ¿Por qué? Porque si seguimos fomentando la producción social de la vivienda sin esquemas de planación territorial, correremos el riesgo de que nuestras zonas urbanas se sigan expandiendo y que no logremos efectivamente que estas personas ahora con una vivienda tengan entornos urbanos saludables y efectivos y que cierren las brechas de los siete elementos de la vivienda adecuada que están plenamente identificados por ONU Habitat. Ahora, ¿qué pasaría si logramos esquemas de planeación y logramos vivienda pero no logramos barrios saludables? Tendremos efectivamente personas que pueden acceder a una vivienda adecuada con instrumentos de planeación, pero estos instrumentos de planeación no van a lograr cerrar las brechas de infraestructura. Y peor aún, ¿qué nos puede pasar? Que logremos verdaderas intervenciones en los barrios, que planifiquemos nuestras ciudades, pero que no logremos asegurar que las personas accedan a una vivienda adecuada. Vamos a quedarnos con una pata floja, sin los elementos mínimos para integrar un territorio que realmente sea sostenible para el futuro. Así que los desafíos son muchísimos, porque como ya lo vimos, las ciudades condensan sí las soluciones, pero también las grandes problemáticas territoriales de acceso a servicios, de desigualdades socioespaciales. Así que tenemos un escenario realmente crítico, una emergencia climática que cada vez se acerca con mayor intensidad. Superaremos la pandemia, de eso no quedará duda. Y la siguiente crisis que enfrentaremos como humanidad y lo que marcará nuestra generación es esta crisis climática, en las cuales las ciudades pueden ser esos elementos de cambio, pero también pueden seguir siendo los elementos de mayores emisiones y de no poder atacar esta emergencia climática. Por ello, seguir trabajando de la mano, muy articulados, teniendo siempre claridad de estas agendas globales y poder articular en el día a día este trabajo con los gobiernos locales sobre quienes recae esta responsabilidad de seguir transformando los territorios. Así que tenemos un mandato muy claro en los objetivos de desarrollo sostenible, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. No dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás. Eso es lo que estamos haciendo de manera muy determinada y esperemos que los retos a futuro los podamos superar con mucho trabajo, mucha comunicación y sobre todo trabajando en equipo, tanto nosotros como Secretaría, con las agendas globales, con las instituciones internacionales y también con los gobiernos locales. Falta mucho trabajo, lo estamos haciendo de manera determinada y queremos asegurar que esta transformación sea continua y nos permita realmente conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible de aquí al 2030. Muchísimas gracias. Un placer expresar de manera muy sintética lo que estamos haciendo y quedamos muy a la espera de los debates que se darán en esta sesión y en este importantísimo foro. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Muy sintéticas, pero muy claras, ¿no? La necesidad de incorporar la perspectiva de las personas en los marcos nacionales y la visión y la producción, apoyar la producción social, apoyar una visión de barrio y ciudad y también a los municipios, ¿no? Así como El Salvador mencionaba, Ioni, una dificultad, un desafío muy grande en ampliar la planificación e instituir los instrumentos de planificación en los municipios, actualizar, ¿no? Pero no solo actualizar, pero actualizarlos con una mirada estratégica de sostenibilidad, de atención a las personas y de superar las desigualdades. Bueno, pasamos entonces a una mirada mucho local desde la comunidad. Me gustaría invitar a la señora Ingrid Ciego. Ingrid, estás conectada de la Organización de Mujeres Garífuna Laribeya desde Guatemala. Así es. Ahí, hola. Es un gusto poderles saludar a todos. Estábamos teniendo un poco de problemas con la conexión, pero me alegro el poder estar conectada. Mi nombre, lo vuelvo a repetir, es Ingrid Ciego. Hemos estado trabajando desde lo local, desde lo comunitario, que esto es bastante importante, porque usualmente que se hacía desde el centro, o sea, desde la ciudad, hacia los pueblos, sin tener conocimiento de nuestras necesidades específicas. Entonces, gracias a que nos hemos organizado como mujeres, con otras organizaciones también, por supuesto, con Fundación Guatemala, hemos participado en la red latinoamericana para mujeres, y en diferentes redes donde hemos podido fortalecernos juntamente con las experiencias de otras mujeres. Por ejemplo, hemos trabajado el tema de seguridad, por ejemplo, para las mujeres. Por ejemplo, hemos hecho mapeos, hemos ido de barrio en barrio, a ver desde el punto de vista de las mujeres que viven en este barrio, cuáles son las áreas peligrosas, y qué podemos hacer. Por ejemplo, muchas se quejaban del alumbrado eléctrico, que era muy oscuro para caminos hacia sus casas. Tuvimos la oportunidad de llevar a nuestras autoridades, desde policía, desde alcaldes, y todas las autoridades competentes para poder ir a ver esto, y se ha podido solucionar varias cosas. Aún nos falta un montón que hacer para que las mujeres podamos estar tranquilas y seguras en nuestras ciudades, que podamos caminar sin ningún problema, protegidas por todos. Y también es bien importante, cuando viene lo de la pandemia del COVID-19, ya veníamos con nuestras luchas y varias cosas, pero cuando viene lo de la pandemia aquí, especialmente en el área de Livingston, pasa algo especial. La mayor parte de nuestra producción económica es el turismo. Puedo hablarles que es el 90%, y de ahí el otro 10%, pues se divide en otras actividades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen, cierran todo, entonces prácticamente la economía se viene abajo, pero ahí es donde demostramos, como mujeres organizadas, que es lo principal, como mujeres organizadas, podemos articular con otras organizaciones, con otras personas que viven fuera de esta comunidad, para poder tener alimentos. Por ejemplo, aquí que tuvimos que ir a algunas comunidades, a repartirles alimentos, a repartirles, por ejemplo, mascarillas, que les capacita con lo poco o mucho que sabíamos ir a instruir. Pero aquí, lo que nos ha hecho resilientes es la unión. Incluso las personas que no creían en estas organizaciones, sea de hombres o de mujeres organizados, en estos momentos se dieron cuenta que vale la pena trabajar articuladamente y que ni un actor tiene que quedar fuera, porque nosotras trabajamos lo que es incidencia política, la mayoría estamos involucradas en los consejos de desarrollo, como el común, de verdad que es nuestro consejo municipal de desarrollo, donde participamos cada mes, donde vamos a exponer nuestras prioridades. A veces tenemos reuniones de emergencia, por supuesto, pero todas estamos involucradas para hacer valer nuestras voces e incluso nos toman en cuenta para diferentes actividades porque ya han reconocido nuestro trabajo. Hemos estado en reuniones cuando tenemos que hablar con los gobernadores. Hemos hecho diferentes tipos de incidencias. Hace pocos años atrás no conocíamos qué era eso, pero cuando vinieron las escuelas de liderazgo aquí a la comunidad, abrimos nuestros ojos y pudimos darnos cuenta que sí tenemos voz y voto. Cuando nos ponemos a ver cuáles son nuestros derechos fundamentales como personas, ahí nos damos cuenta que sí tenemos derechos. He estado trabajando con grupos de mujeres. Ahorita tenemos 28 mujeres jóvenes que se graduaron de la escuela de liderazgo trabajando también con el tema de soberanía alimentaria. También cuando viene la pandemia tuvimos que trabajar ese tema y varias cosas que teníamos que haber trabajado. Para mí es un gusto poder aprender de todas las personas, tanto hombres como mujeres, para fortalecer ese liderazgo. Vale la pena que se invierta dinero para seguir fortaleciendo liderazgo. Porque solamente así se puede trabajar. No solamente podemos pensar desde un alcalde, una alcaldesa, un presidente, una presidenta, porque de aquí también podemos salir alcaldesa, presidenta, una visión bien clara. Una visión bien clara porque no es lo mismo alguien que vive en otro lugar, en otra ciudad, que alguien que vive aquí y que conoce las necesidades. O sea, cada lugar tiene diferentes necesidades. Vale la pena irnos preparando, irnos capacitando y que los gobiernos empiecen a invertir en la gente local, en las comunidades, para poder trabajar de la mano y poder buscar un desarrollo en común. Eso es lo que estamos buscando al fin y al cabo. Todo lo que tenemos en común es que andamos buscando el bien común para nuestras comunidades o en nuestro entorno. Entonces, de la mano podemos hacer grandes cosas. Aquí lo hemos demostrado. No ha sido fácil y no seguirá siendo fácil, pero vale la pena involucrarse. Yo me he involucrado muchas veces. Uno se puede decepcionar un poco, pero dice uno, vale la pena seguir adelante porque el bien no solo es para mí como persona, sino para el resto de la comunidad, para las mujeres, para las familias. Una mujer bien capacitada, esa mujer puede llegar con su esposo, con sus hijos y buscar desarrollo en común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por nos compartir el gran avancio de la nueva agenda urbana desde las comunidades de paz organizadas, la importancia de las redes de solidaridad en respuesta al COVID, y a esta visión de futuro que es importante inversionar, invertir en estas redes, porque todo esto tiene un costo y es un costo que es parte del desarrollo, y es estratégico, es fundamental. Pasamos entonces a Claudia Ponce desde el Colegio de Jurisprudencia Urbanística. Claudia, cinco minutos para compartir tu perspectiva. El derecho a la ciudad tiene un espacio importante en los marcos legales de los países. Sí, gracias. Muy buenos días o buenas tardes a todos. Muchas gracias. A nombre de Pablo Aguilar y toda la familia del Colegio de Jurisprudencia Urbanística, agradecemos esta invitación. Pues, bueno, realmente todos mis compañeros del panel han estado hablando sobre, incidentemente, cuál es la situación actual gracias al COVID y toda esta revuelta sobre el cambio climático, ¿no? En donde tenemos unas ciudades que realmente, lejos de ser lugares de justicia o lugares seguros, son ciudades que vivimos con expresión evidente de una desigualdad, una violación de derechos humanos y violencia intrafamiliar incluso, ¿no? En la que la ganancia y los beneficios económicos están por encima de la dignidad humana, el buen vivir y las necesidades de las personas y de la naturaleza. Con esto del COVID se ha sido mayormente notorio, ¿no? Aquí yo vengo a hablar sobre el proyecto que trabajamos aquí en el Colegio de Jurisprudencia Urbanística gracias también al apoyo de CEPAL, ONU Habitat de América Latina y el Caribe y algunos trabajos que se han hecho también muy al pendiente de la MINURBI y este proyecto nació en el 2015 a través de un Urban Thinkers Campus con el apoyo de la campaña urbana mundial de ONU Habitat en el Senado de la República en México. Este fue el acuerdo vinculante para América Latina y el Caribe. Este fue donde 25, 23 países de cinco continentes tuvieron como objetivo el de generar o proponer el marco legal para el ejercicio de los derechos en las ciudades del mundo. Aquí, a través de los PRECOM que se hicieron antes de Habitat III, el Colegio de Jurisprudencia siempre estuvo muy al pendiente trabajando trabajando con CEPAL o UNU Habitat y América CEPAL, perdón, con varios puntos para generar el nuevo paradigma Exactamente. Sabes que los pagos no tienen todos, pero la idea es que podamos completar su... Perdón, alguien tiene prendido su micrófono, gracias. Este consiste no en una reforma o en una creación de nuevos marcos, al contrario, es como también hablaba mi compañero Oscar de Sedatu sobre la revisión de estos marcos legales o estos marcos jurídicos para poder concebir, pensar, construir, argumentar el derecho urbanístico a partir de un enfoque constructivista y argumentativo sustentado en las emociones y problemas y sueños de las personas, ¿no? Esto es basado justamente en la persona. Este gran proyecto pretende sentar las bases de un nuevo derecho urbanístico mundial comenzado por la expedición de este acuerdo urbanístico vinculante para América Latina y de ahí desprender para todas las ciudades del mundo. Sí, este acuerdo se basa justamente en tres ejes principales. El primero, un urbanismo jurídico de derechos humanos, es decir, este generar o este revisar nuestro marco normativo para un urbanismo que garantice y proteja los derechos sustentado en los instrumentos vinculantes del derecho internacional y la nueva agenda urbana, así como los objetivos de desarrollo sustentable. El segundo objetivo es una visión integral del urbanismo jurídico, es decir, implementar un sistema jurídico que considere al territorio visto o enfocado de manera multidimensional. y por último una justicia social urbana, es decir, garantizar el acceso sin restricciones a la justicia urbanística defendiendo mecanismos para justicia pronta y expedita, tomando en cuenta los elementos claves que tenemos que son la vida digna, la felicidad, el mínimo vital y la justicia social. En fin, esencial de este acuerdo es propuesto por el colegio sentar los principios comunes del urbanismo jurídico latinoamericano sustentado en los instrumentos vinculantes del derecho internacional, la nueva agenda urbana y el plan de acción regional, así como toda la legislación nacional que tenemos y que puedan ser desarrolladas de manera local por normas jurídicas, instituciones administrativas y legislativas. Es decir, establecer una ciencia nueva, jurídica, un nuevo paradigma metodológico sistematizado, ordenado para el derecho urbanístico mundial comenzado, obvio, desde América Latina. Y, pues, bueno, transformar al urbanismo actual centrado en lo que actualmente tenemos que son los bienes, la economía, la propiedad y la sociedad en un urbanismo con el enfoque centrado en la persona humana y su felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por esta visión legal tan humana y urbana. Yo paso, entonces, invito a Nelson Sauli Jr., coordinador de la plataforma global por el derecho por el derecho a la ciudad y que participó activamente de la unidad de política de derecho a la ciudad en el proceso de la construcción de la nueva agenda urbana. Nelson, ¿cómo está la mirada después de cinco años? Sí, gracias, Ana Claudia. Bueno, Steve, por parte de la plataforma global, participando de todo el proceso de la conferencia de Habitat 3, desde el inicio, buscando justamente contribuir para que dentro de la nueva agenda urbana se tivesse una visión con la visión de los derechos a la ciudad, la perspectiva de los derechos humanos, justicia social, la democracia, la función social de la ciudad, como algunos de los pilares para esta visión de los derechos a la ciudad. Y como el que había hablado en el inicio, logramos, hay una visión de los derechos a la ciudad dentro de la nueva agenda urbana, considerando la visión de los derechos a la ciudad que tenemos, con los componentes de las ciudades sin discriminación, ciudades con función social, ciudades con participación política, ciudades con cualidades de espacios públicos, muchos de los componentes de los derechos de las ciudades están dentro de la nueva agenda urbana. Tendo también la experiencia de haber participado muchos años atrás, creo que casi 30 años del proceso de Habitat 2 también, Estambul, lo que me preocupa muy es que después de muchos años, prácticamente no se hablaba más de la agenda Habitat, prácticamente no se tenía más memoria de esta agenda, que también fue muy importante en aquel periodo de la década de 90. Estambul, que tuvo la afirmación especial también de los derechos humanos a la vivienda, que Lorena también enfatizó bien en el inicio. Lo que nos preocupa es que se pueda tener este seguimiento, una experiencia no buena con la nueva agenda urbana, que se va perdiendo la memoria, y por eso este año, que se hace ese balance de cinco años, es fundamental para también pensarmos cómo seguimos con esta perspectiva de la implementación y monitore del cumplimiento de la nueva agenda urbana por parte de los países, de los gobiernos locales y también por todos los sectores de la sociedad que participaron y tienen compromisos también con la nueva agenda urbana. Entonces, algunas posibilidades que quería sugerir para pensarmos para seguir este debate, este diálogo en otros momentos, es porque no se pensar también muy parecido como se hace con la agenda 2030, que tiene un panel de alto nivel, que prácticamente todo año se reúne para evaluar la agenda 2030 y algunos SDGs. No es necesario que sea de la misma forma, pero por qué no pensar aquí en América Latina y Caribe, algo semelhante de un grupo de acompañamiento, un espacio colectivo de dos en dos años que va buscando trabajar con algunos dos temas de la nueva agenda urbana y se va dando seguimiento para una movilización y continuidad de implementar los compromisos como se tiene buscado hacer con la agenda 2030 y el high level panel. Esto me parece que podría ser una perspectiva de seguir colectivamente con todos estos actores que están ahora en esta sesión. Claro, no tenemos un fórum urbano regional, tenemos la experiencia de fórum urbanos mundiales, lo próximo va a ser el año que viene, 2022, pero tal vez pensar en algún espacio también más colectivo, también así como se hace en la perspectiva de este fórum mundial, algo que me parece que precisamos mantener un espacio más colectivo, más integración, de interacción entre gobiernos locales, los gobiernos nacionales, las instituciones, la sociedad civil, las liderazas comunitarias, los movimientos sociales, la universidad, la academia, las asociaciones profesionales, el sector privado, me parece que podríamos también pensar en buscar algo similar, no? una perspectiva aquí de América Latina y Caribe, y hasta porque hemos buscado hacer un proceso de conexión con el proceso de la Agenda 2030, siempre cuando hay High Level Panel buscamos tener espacios para discutir nueva agenda urbana, el derecho a la ciudad y tal vez buscar lograr nuevos espacios de la agencia de América Latina y Caribe. Y por final, me parece que tal vez, me recuerdo que un plano de ación regional, tal vez para agenda urbana, tal vez pensar algo así, ¿no? Que se congregar y movilizar para seguimiento de la agenda urbana en una perspectiva más aquí de la región de América Latina y Caribe. Y esto es importante porque esto puede ayudar a conectar también lo que está ocurriendo en los países. Acá en Brasil, por ejemplo, este año estamos celebrando 20 años de nuestra principal legislación estatuto de la ciudad que se reconoce legalmente el derecho a la ciudad y es un momento importante de hacer este balance y esto puede perfectamente se conectar con el proceso de balance de la nueva urbana urbana por ejemplo. Entonces eran un poco esas cuestiones que quería trazer para contribuir y pensar también que una cosa que debemos tener como estrategia pensando en las futuras generaciones también como desde el inicio tener un proceso de formación de educación también con los jóvenes con los niños formal en nuestras ciudades y nuestros países. Gracias. Gracias Nelson. Pena tenemos que cerrar pero me parece como mencionaba Elkin al principio que este es el comienzo el principio de una serie de diálogos encuentros ya contamos con espacios muy importantes como mencionaba muchas de las predecesoras Ingrid Cláud etcétera tenemos este foro mismo con la vivienda al centro de la nueva urbana tenemos toda la plataforma HTH los recursos que nos ofrecen la plataforma Ciudad Cepal el espacio los espacios políticos de diálogo con Minurvi las organizaciones no gubernamentales que están operando en toda América Latina apoyando estas redes de comunidades de base como mencionaba Ingrid así que creo que tenemos en América Latina un capital político importante para seguir con un acompañamiento de alto nivel y en esta sesión se quedó muy claro que tenemos actores relevantes que con una visión común centrada en las personas en las ciudades en los derechos en la sostenibilidad también contamos con gobiernos nacionales gobiernos locales con liderazgos de la comunidad de bases que están muy comprometidos tanto con la nueva agenda urbana como con la perspectiva del derecho a ciudad que está siendo traducida a través de muchas políticas estrategias de planes que nos fueron compartidos en la sesión hoy y hay mucho más en américa latina no entonces creo que la sesión fue muy informativa sobre lo que tenemos y por otro lado también muchos desafíos y la necesidad de seguir dialogando seguir acompañando hay muchas conversaciones aquí en el chat no tenemos tiempo para para contestar preguntas etcétera pero el equipo aquí de la plataforma de derecho a ciudad me comenta que mucho de las contribuciones van a estar sistematizados y los recursos ofrecidos en el chat van a estar sistematizados y disponibles en la plataforma de en el website de la plataforma del derecho a ciudad también en el foro mismo habrán otras sesiones hoy mismo más tarde cuando nos iremos a una sesión específicamente sobre marcos de políticas nacionales y entonces creo que estamos al principio de una revisión ahí ya en corresponsabilidad como está previsto en la nueva red urbana que fue firmada por gobiernos nacionales pero muy claramente determina el principio de la corresponsabilidad así que estamos todos juntos en este proceso agradezco a la participación de todas y todos y espero que nos encontremos más muchas veces en esta semana durante las otras sesiones del foro muchas gracias 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 buen día muchas saludos muchas gracias a todas y todos sigamos todos gracias saludos a todos a todos a todos Gracias.